Los centros de integración juvenil atienden al año a cerca de 200.000 pacientes con alguna adicción, cifra que va a un aumento, al igual que la aparición de nuevas drogas y la reducción de edad de consumo, manifestó Kenna Moreno, fundadora de estos espacios en el país. El 62% es el que logra realmente rehabilitarse, aunque luego hay crisis pero los atendemos y les damos el seguimiento durante el primer año. Ahora como se viene la legalización con una reglamentación más, puede ser que pueden traer hasta 30 gramos que es lo que se dice y actualmente solo 5 y de una sola droga, entonces probablemente veamos un incremento que tengamos mucho más pacientes que atender. En el marco de la ceremonia, por el 50 aniversario de los centros de integración juvenil, indicó que ante esta situación han reforzado las acciones en los 120 centros con los que cuentan, de los cuales 11 son de hospitalización y dos especializados para usuarios de heroína. El año pasado llegamos a casi 10 millones en prevención, sobre todo en las escuelas y en atención a 156 mil en todo el país. O sea que son cifras que ya son muy importantes y nos hemos convertido en referente a nivel mundial. La presidenta Vitalicia de SIC recibió sendos reconocimientos de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado y del Club Rotarios Mérida Itzaes. Significa un privilegio pero también un compromiso de seguir trabajando y de tener muchas energías para poder hacer lo que usualmente es mi programa. Cada semana ir a un diferente centro en la República Mexicana. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.